Muy bien, compañeros, en este video vamos a ver algunas funciones que no vimos en el video anterior y que van a ser de gran utilidad para cuando estemos trabajando con nuestras listas. Vamos a ver, pues. Ok, ya estamos en nuestro Jupyter, le vamos a cambiar el nombre a nuestro archivo y le ponemos listas 2. Enter, como siempre, le ponemos un título con el Markdown, un gatito y listas avanzadas. Ya está, Shift, Enter, ahí está. Entonces, ahora vamos a generar una lista, pero esta lista la vamos a rellenar de forma automática con el usuario. Entonces, ya pongo, mi lista se llama A para que sea muy sencilla. Y ahora vamos a poner un input, vamos a poner n es igual a int, luego un input. Y ahora vamos a decirle de qué tamaño quieres tu lista. Ok, eso está grabado ya en la variable n. Y ahora vamos a poner un for, for i, inRange, y pues justamente es del tamaño n, ¿no? Entonces, for inRange n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, mediante el método append, a.append, y adentro del append vamos a poner otro input, input. Y aquí vamos a poner, dame el dato. Listo. Y entonces ahora nada, nos ponemos print a. Listo, lo corremos. ¿De qué tamaño quieres tu lista? Lo pongo que de 4 y le pongo el 2, el 7, un hola y un menos 3.9. Ahí está. Entonces ya nos imprime nuestra lista, la cual está conformada por datos no homogéneos. O sea, tengo números y tengo caracteres. Aquí vamos a hacer un cambio. Y para nuestra lista A, vamos a decir A en la posición, el hola está en la posición 2, porque es 0, 1 y 2. Entonces A en la posición 2 va a ser igual a menos 11. Y entonces ahora ponemos print a. Y ahí está. Ya tengo puros números. Entonces ya que tenemos puros números, les voy a enseñar una manera de poder llegar a los últimos datos. Nosotros ya habíamos dicho que ahorita, por ejemplo, lo puse en el 2 y llegué al tercer elemento. Pero ¿qué pasa si quisiera yo llegar de atrás hacia adelante? Entonces yo puedo decir print. Vamos a poner A. ¿Cuál quiero? Quiero el último dato. El último dato va a estar en la posición menos 1. Cuando tienes una lista muy grande de 200, 500 elementos, pues puedes empezar de atrás para adelante de manera muy sencilla. Y le ponemos, ahí está. Es el 3.9. Si pusiera menos 2, me daría el 11. Si pusiera menos 3, me daría el 7. Y así nos vamos. Entonces de esa manera yo puedo llegar y acceder a los datos al final de nuestra lista. Vean, ya le cambié a menos 2 y me da justo menos 11. También puedo hacer intercambio de datos. Por ejemplo, yo quiero que el 2 esté en el lugar donde está el 11. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Sin necesidad de una tercer variable que me recupere el dato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú dices, ¿dónde está el 11? Pon un 2. Y entonces ya lo pusiste y el 11 se perdió. Y ya no pudiste poner el 11 en donde estaba el 2. Pues eso va a ser un problema. Entonces, sin necesidad de una tercer variable para rescatar el dato que aparece ahí, nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Voy a decir que a en la posición 0 y que a en la posición 2 van a ser igual que a en la posición 2 y que a en la posición 0. Vean cómo con un solo igual y estas comas estoy cruzando la información. El 0 se va al 2 y el 2 se va a la posición 0. Entonces, ahora nada más ponemos print a y listo. Vean cómo ahora el 11 llega a la primera posición y el 2 se va a la posición donde está el 11 sin necesidad de que tengamos una variable para poder rescatar el dato y que no se nos vaya a perder. Perfecto. Ahora vamos a ver el método sort. Con el método sort nosotros vamos a poder ordenar nuestros datos en forma ascendente. Vamos a crear rápidamente una nueva lista y aquí ponemos b es igual a los corchetes. y vamos a poner los datos 2,5, menos 13,10, 100. Ya, da igual. Ok, y entonces ahora lo que quiero hacer, vamos a poner aquí menos 100 porque si no, pues van a estar como más ordenaditos. Vamos a usar el método sort para poderlos ordenar y aquí ponemos a es b, la lista b. b.sort, cerramos paréntesis, lo ponemos print b y le damos enter. Y vean cómo me ordena de menor a mayor. También lo podemos hacer mediante la función sorted. Y esto es, la diferencia entre sort y sorted es que sort te modifica tu lista original y sorted te genera una nueva lista. Entonces, la lista se llama c, vamos a poner c es igual a sorted y aquí dentro del paréntesis sí ponemos el nombre de nuestra lista que sería la lista b. En este caso, bueno, ya está ordenada, pues no se notaría, pero vamos a borrar aquí. Bueno, no lo vamos a borrar, vamos a poner un gatito. Ya saben que con el gatito, pues nosotros podemos ocultar. Entonces, la corremos, vean que está en desorden y aquí vamos a poner print c, que es la nueva lista. Entonces, vean cómo me la pone en orden, pero b me la respeta. Si yo imprimo b, b sigue igual que como estaba originalmente y la c ahora está acomodada. También podríamos utilizar el parámetro reverse con ambos, con la función y tanto con el método, para poder ordenarlos en forma descendente. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, ya tengo aquí el código. Y vean, estoy generando una lista que se llama números y esta lista tiene una cantidad de números que están desordenados. Luego pongo números.sort y dentro del sort ponemos reverse igual a true. Esto lo que va a hacer es que nos lo va a acomodar, pero ahora en vez de forma ascendente, lo hacemos en forma descendente. Y luego imprimimos la lista de números. Ahora vamos a poner aquí la lista de números 2 y pues también tiene un conjunto de datos. Y ahora lo vamos a hacer con el método sort, o sea, sort después. Y en este caso ponemos sort y entre paréntesis la lista que quieres acomodar, pero otra vez ponemos reverse.true. Vamos a correrlo y vemos qué sucede. Vean cómo estoy imprimiendo primero números y luego ordenados. Y en ambos casos están ordenados, pero en orden ascendente. Y bueno, estas serían las principales funciones que nosotros podemos ver con las listas, cómo ordenarlas, cómo cambiar los datos y pues lo que vimos en el video anterior acerca de las listas. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.